Estamos con Oscar Iván del Grupo Duelo, a quien vamos a saludar. Oscar, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas, buenas. ¿Cómo te va? Ramón, qué gusto saludarte. No, hombre, más gusto me da, mi hermano, poder ver que estamos ahora sí que regresando a todo esto de los eventos, de los bailes, de los convivios. Pero primero, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos últimos meses? Por no decir ya el año con todo lo de la pandemia, mi Oscar. Pues de hecho, si nos aventamos el año, como quien dice, ¿verdad? Con lo de la pandemia, pues bien agradecido con Dios. Primero que nada, contento de saludarte, contento de saludar a toda la raza que nos ve aquí a través de la Z y un placer siempre saludar buenos amigos, ¿verdad? Yo creo que es bonito compartir este tipo de entrevistas, este tipo de momentos. Y bueno, pues ahorita, como lo comentas tú, este fin de semana estaremos presentándonos por allá por Austin el viernes, si no me equivoco. Y el sábado estaremos también en Torreón, Coahuila. Vamos a estar visitando a la raza de Coahuila por allá. Y bueno, pues contentísimos, ¿verdad? Yo creo que es importante siempre mantenerte agradecido con la vida, agradecido con el público. Y ahora sí que puro para adelante, ¿verdad? Yo creo que esto de la pandemia, que no nos detenga, al contrario, es importante mantenernos positivos. Y que esto nos haga fuertes y nos haga, pues como dice, como muy como compadre, pues hay cada quien, ¿verdad? Que nos haga abarrar todo lo que ha pasado y nos haga ser conscientes y pues mejores personas, ¿verdad? Así es. Aquellos que acaban de llegar a la transmisión, estamos con Oscar Iván del Grupo Duelo. Si le quieres preguntar algo, si le quieres decir, si le quieres reclamar, si le quieres algo, déjalo en los comentarios de Facebook, déjalo en los comentarios de Instagram. Y con muchísimo gusto se lo vamos a hacer saber y le vamos a comentar. Mi estimado Oscar, oye, esto de la pandemia sí ha estado muy, muy locochón. Para aquellos que luego nos perdimos porque lo seguimos en las redes sociales, pero no nos dimos cuenta, más o menos ustedes dejaron de trabajar hace como un año y regresaron después de un año porque sé que hayan estado trabajando. Oye, hermano, ¿cómo te agarró? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que detenerte, hermano? Y veo que estás bien, lo cual me da muchísimo gusto, Oscar. Sí, por bendito Dios, todo muy bien, ¿verdad? Muy bien, todos los muchachos también, ya más tranquilo todo, ¿verdad? Ya empezamos a trabajar, como lo comentas tú, empezamos a trabajar las últimas semanas del mes de enero. Hemos estado haciendo fechas aquí en Estados Unidos y, como lo comentas tú, muy importante, se han estado abriendo lugares, pero siempre bajo las restricciones que ordena cada ciudad, cada gobierno de cada estado. Y, pues, nosotros sobre la pandemia, pues lo pasamos todos separados, ¿verdad? Lo que es la agrupación. Yo vivo aquí en McAllen, Texas, que aquí tienes tu casa, ¿verdad? Saludos al Valle del Río Grande. Saludos McAllen, Harlin, Chambronsville. Perdón, Oscar, salud. Es que por allá está mi terruño también, hermano. No, sí, no, no. La raza del Valle de Texas, de veras, que es increíble, ¿verdad? A mí siempre me reciben de maravillas y donde quiera también digo orgullosamente, siempre he dicho, somos de Roma, Texas, ¿verdad? Y ahorita últimamente estaba diciendo, somos de Roma y somos del Valle de Texas, ¿verdad? Porque representamos a toda nuestra raza acá del Valle. Entonces, nosotros andábamos trabajando, íbamos para Michigan, si no me equivoco. Sí, señor. Íbamos para Detroit, y íbamos llegando casi a Indianápolis. Nosotros teníamos la fecha, el sábado estábamos en Indianápolis, el viernes estábamos en Michigan. Entonces, nos faltaba como una hora para llegar a Indianápolis y nos avisan, ¿sabes qué? Se acaba de cancelar mañana. Bueno, pues no, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No regresamos? Dicen, no, pues no han dicho nada de Indianápolis, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hagan base ahí, ¿verdad? Nos faltaba como una hora para llegar. Entonces, llegamos a Indianápolis, ¿sabes qué? Llegamos a Indianápolis, ¿sabes qué? Se canceló todo, ¿verdad? No, pues para atrás los fielderes, ¿verdad? Yo creo que fueron cerca de treinta y tantas horas arriba del autobús, ¿verdad? En lo que viajamos de ida y de regreso. Sí, fue la mañana. Fue muy bueno el paseo. Y pues algo increíble, pero yo creo que está, por demás decirlo, porque cada quien tuvo diferentes experiencias con la de la pandemia. Algo muy increíble, algo fuera de lo común, de lo normal, se podría decir, porque pues nadie esperaba eso y al principio pensabas, no, pues debe ser alguna broma, ¿verdad? Algún reglamento del gobierno que se quiere proteger de algo leve, ¿verdad? No quieres hacer las cosas graves. Y pues una semana y dos semanas, tres semanas, no sabes qué. Esto ya se puso serio, ¿verdad? Entonces, pues el primer mes yo te puedo decir que muy sacado de onda con lo de la pandemia, preocupado, ¿verdad? Por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros, ¿verdad? Ya viendo lo de las noticias. Y pues bueno, bendito Dios, ahorita es un aire fresco, ¿verdad? De estar regresando a los escenarios, estar ahora sí haciendo eventos nuevamente y ver cómo la raza pues ha ido agarrando un poco más de confianza, ya como aquí en Estados Unidos que se ha ido distribuyendo un poco más lo de la vacuna, ya más tranquila la raza. Yo creo que yo siento que al igual que todo mundo, pues desesperado también por salirte, ¿verdad? Por salir a la calle, por convivir con amigos, por decir, ¿sabes qué? Este, me desvelé y anduve en un concierto, en un evento, algo que te gusta, ¿verdad? Ajá. Este, y estar arriba del escenario ahorita, se siente muy padre, se siente un aire así como de que vas empezando nuevamente. Nosotros teníamos alrededor de, pues, 20 años de carrera. De hecho, este año estamos cumpliendo 20 años de carrera. Fíjate. Teníamos 20 años, bendito Dios, que fin de semana tras fin de semana, pues trabajando duro, ¿verdad? Estaba picando piedra por aquí, por allá, este, y de repente, pues de la noche a la mañana, parar, ¿verdad? En seco, parar, este, todo este tiempo. Sí. Pues una experiencia increíble y, como te lo comento, pues bien agradecido con Dios y que nuevamente estemos en los escenarios y nuevamente, pues preparándonos, este, con nueva música y haciendo cosas que no habíamos hecho. Entonces, pues listos, listos para visitar a toda nuestra gente de Austin, Texas, este fin de semana y darle lo mejor de la música del duelo, ¿verdad? Bueno, fíjate, Óscar, que me diste, este, así que un resumen súper al punto de cómo lo viviste, pero tengo otra pregunta. A ver, Óscar Iván, Óscar Iván, cuéntame, porque eres muy creativo y digo, no, no, no te estoy, no estoy tratando de quedar bien contigo, la letra de tu música lo dice, tienes un don para escribir, para inspirarte. ¿Cuántas canciones nacieron en el corazón de Óscar Iván? ¿Cuántas ideas se te vinieron a la mente en el último año por la pandemia, al estar con tu familia, al ver todo lo que estaba pasando? Y de hecho te lo digo porque de hecho el tour se llama Bendición 2021. Es una bendición, es, estamos vivos, estamos bien, me parece que la hemos liberado. Hermano, yo espero en el futuro cercano unas rolononononas que seguro se te vinieron al corazón, a la inspiración. Más o menos como cuántas, mi estimado Óscar. Pues fíjate que de cantidad sí fueron un buen, ¿verdad? Un buen de canciones. Este, yo creo que cerca de, pues algunas veintitantas canciones yo creo que escribí durante este año. ¡Guau, hermano! ¡Guau, guau! Oye, ahora, ahora, esto, perdón, perdón, es que se vienen muchas cosas a la mente. Es increíble. Yo admiro mucho a los que escriben poemas, a los que escriben oratorios, a los que hacen escritos de parapolíticos, los que escriben canciones, los que escriben libros. Perdón la pregunta, sabes que no va por ahí, pero así te la voy a hacer. ¿Qué fumaste para inspirarte? No, pues, más que fumar, yo creo que, mira, llega un punto de tu carrera donde te enseñas a manejar un poco más la inspiración, ¿verdad? Sí. Te vas volviendo, como decimos en el pueblo, vas agarrando más colmillo. Sí, señor. ¿Verdad? Y te vas enseñando, al menos en lo personal, me he ido enseñando a enfocar la energía y a enfocar mis esfuerzos. Entonces, para mí es aprender, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy viendo una película, leyendo un libro, viendo una serie, platicando con alguien. Me gusta mucho nutrirme de información y no por chón, ¿verdad? Sino porque me gusta, como dices tú, interpretar lo que siento, interpretar lo que siente mi gente, interpretar con música y con letra. Digo, una canción, si nos vamos a poner a ver el proceso de una canción, una canción es letra de cerca de 45, 50 segundos, ya con música, pues ya se va haciendo largo, ¿verdad? Un minuto a lo mejor de letra, de letra cantada, ¿verdad? Y dices tú, yo tengo un minuto para contar una historia, para cambiar una vida, para tocar un corazón, para hablar de algo alegre, algo triste, para expresar lo que siento. Entonces, esas canciones que yo escribí durante este tiempo, para mí en realidad fue escribirlas, yo creo que en un mes o dos, tres semanas más, fue lo que escribí. De todo lo de la pandemia, tres semanas he escrito lo que he escrito, ¿verdad? Y me siento contento porque, como te digo, para mí no es tanto la cantidad, sino más que nada la calidad. Hay que tratar, al menos tratar, ¿verdad? Hay que tratar de dar tu mejor esfuerzo, hay que tratar de sacar una mejor canción siempre, hay que tratar de hacer lo que uno hace mejorado siempre, ¿verdad? O sea, obviamente, pues uno no es una monedita de oro, ¿verdad? Y no todo es así como lo que uno piensa. A veces lo que uno dice es, no, pues saqué tal canción y pum, ¿verdad? Se hace el boom de la canción, ni lo esperabas. Y ahí dices que sí, se hace con toda la intención. Dices, tú sabes que esta canción la hice con la letra así, 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 así. Y así lo recibe la gente, así lo percibe la gente, así como te lo imaginaste. Entonces, es un juego muy interesante. La composición, la música, este, deja de ser un negocio para convertirse en una cosa muy personal. Es algo muy, muy personal hacer una canción. Que veo que disfrutas mucho. Se te puede notar, lo disfrutas, lo puedo notar. He estado en varios eventos tuyos, tanto en conciertos como en privados, y veo que lo disfrutas. Y eso es muy padre, por eso yo te lo preguntaba. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo vamos a escuchar una de esas primeras canciones que te nacieron durante la pandemia? ¿Ya pronto vas a grabar? ¿Cuáles son los planes, Oscar? Vienen, vienen cosas muy bonitas. Primeramente, Dios, este, estoy, estoy, estamos, estoy, este, mi equipo, el Jonathan y la raza que nos ayuda. Estamos aquí preparando cosas muy interesantes. Este, los muchachos ya estamos listos para entrar, este, al estudio de grabación. Todo donde, de hecho, ahorita en la mañana estaba checando detalles ya para, para, para recibirnos a los muchachos, como te comentaba. Sí. Los muchachos estaban en Monterrey, toda la, durante la pandemia, ahora que ya sacaron su visa, ya andan, ya andamos juntos. Este, pero pues no, todo este tiempo no hicimos música con el duelo. Entonces, ya estamos listos para, para entrar al estudio. Bendito Dios, ya hay canciones, que es lo más importante, primero que nada, tener que vas a cantar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ya estamos listos. Hice varias cosas también, este, yo solo, este, así como que, como que queriendo volverme loco, ¿verdad? Me puse a agarrar instrumentos que hace mucho no agarraba y me puse a jugar con, digo, a final del día uno es músico y te pones, para mí es jugar y experimentar con instrumentos. Claro, 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 claro. Que vienen cosas muy padres, vienen cosas muy padres. No me quiero adelantar, este, las sorpresas. Yo creo que al público le va a gustar muchísimo. Ojalá y lo disfruten muchísimo, ¿verdad? Ok, el asunto, mi estimado, es que los duelojolics, como el compa Ramón, estamos así de que, a ver, compadre, ya te, yo sé que fue la pandemia, ya te estás tardando, Oscar, saca el pan, Oscar, aviéntalo. Ya estamos listos, ya estamos listos, primeramente Dios, yo creo que las próximas semanas, este, vamos a dar sorpresas y vamos a, ahora sí que, que, que empezar a hacer, a enseñar cómo dices tú, qué hiciste durante la pandemia. Pues esto fue lo que yo hice, ¿verdad? Fue lo que hicimos. Yo te tengo que confesar que una de mis preferidas de siempre, de duelo, es, le dije al corazón, oye, qué bárbaro, qué bárbaro. Y cuando, cuando le estaba yo platicando con un amigo en común que se llama Fernando, le dije, oye, la neta, mi Fer, ¿de cuál se fuma el Oscar? Y estaba risa y risa el Fer, pero bueno, mira, mi Oscar, te manda saludos, déjame leer algunos. Misael Romero dice, ¿cuándo vendrán a la Ciudad de México? Duelo es lo máximo. Te voy a comenzar a leer algunos comentarios, no los puedo leer todos, pero algunos, dice Misael Romero, desde La Capirucha, que ¿cuándo van a ir a la Ciudad de México? Mira, ahorita comenté que estamos, primeramente Dios, este viernes en Austin, Texas. Sí, señor. Entonces, el sábado vamos a presentarnos en Torreón, Coahuila. Es muy importante la fecha para nosotros y yo creo que para, para muchos artistas que están poniendo atención, porque en México no ha habido eventos masivos. Sí, señor. Este evento, primeramente Dios, y todo se hace y se lleva a cabo la fecha y no hay nada que la interrumpa, este va a ser el primer evento masivo en todo México, oficialmente. Entonces, es muy importante romper el hielo, ¿verdad? Y que en México también la raza pues se empiece a agarrar un poco más de confianza, ¿verdad? Y, y como dices tú, con sus debidos, este, restricciones y cuidados, se va a llevar a cabo este, este próximo evento. Entonces, ya veremos de, de aquí para adelante, este, si se llega a hacer el evento y yo no veo por ningún problema, ¿por qué no? Pues ya estaremos agendando diferentes ciudades de México para que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Mira. Visitar diferentes ciudades. No, hermano, ¿cómo los quieren? De veras. Te leo rapidito, así me voy a ir como ráfaga, de voladita. Este, dice Ivonne Jacome, nunca vienen a Puebla y Veracruz, ¿cuándo vienen? Te lo voy a leer rápido. Valeria Martínez, ¿cuándo vienen a Monterrey? Lucero Castán, por favor, hagan gira en todo México, los extrañamos. Lupita Zanella, dice, fuiste la primera que se me vino a la mente, Maite, ya estamos listos para ver duelo. Margarita Araya, saludos desde Chile, ciudad de los Andes, dile a Oscar que me salude. Margarita Ayala, desde Chile, ciudad de los Andes, hermano. Mándale saludos a mi amiga Lupita Zanella, por favor. Hola, Lupita, un abrazo fuerte, que espero que tengas muy bonito día, mi vida. Saludos. Oye, hermano, no, no, no lo sé y discúlpame, me falta mucho aprender de todo, incluyendo leer más sobre los grupos. ¿Ustedes han hecho gira por Sudamérica? ¿Han ido a Chile? No hemos hecho gira por Sudamérica, pero sí puedo decir que sí tenemos muchos fanáticos por Sudamérica. Yo creo que debido a lo que ha sido la agenda, que como te lo comentaba ahorita, ya teníamos 20 años sin parar. Sin parar, ¿verdad? Oye, ya fueron muchas vacaciones, mi Oscar. Oye, fíjate que esa sería una muy buena pregunta. Sería como que una meta en el futuro próximo. ¿Te imaginas, Oscar, de verdad, una gira por Sudamérica? Quizá Argentina, quizá Chile. ¿Sí se animarían a ir a picar piedra por allá? Mira, tienen fans allá, tienen un montón de fanáticos. Tú sabes que en Colombia ahorita la música regional mexicana está fuertísima. Estaba platicando con amigos colombianos, dices, bueno, la música de mariachi siempre ha estado fuerte. Pero ahorita, después de la pandemia, dice, tú no sabes, Ramón, cómo ha resurgido la música regional mexicana en Colombia, hermano. Claro. De repente, si te animas a irte un mes, un par de meses por Sudamérica, Oscar, a ver qué pasa. Sí, no, definitivamente me encantaría. A mí me encantaría visitar Sudamérica, conocer, ¿verdad? Yo nunca he visitado Sudamérica y me encantaría. Y por qué no, ¿verdad? Como lo comentas tú, pues hacer diferentes países, diferentes ciudades, conocer nuevos públicos. Siempre es importante, ¿verdad? Este, y me encantaría, ¿verdad? Me encantaría ir a cantar allá, pues toda la música del duelo. Yo creo que sería algo muy bonito, ¿verdad? Te leo un poquito más rápido porque sé que te tienes que ir. Saludos desde Colombia. Saludos desde Tampico. Saludos desde Tampa. Dice Oscar, me encantaría escuchar el dueto con la fiebre loca. Dice Ale Bernal. Oye, dice Ale Ballesteros, una amiga en común, me acaba de mandar un texto que me va a ahorcar si no te digo que te quiere mucho, que siempre te admira y que te manda muchos besos. Ya di el recado, porque si no así me va, hermano. Así me va, ya sabes, me ahorca aquella y no me la quito, pero Ale, yo también te quiero. Ya le dije a Oscar que lo adoras. Ya le dije. Muchas gracias. Ya le dije. Dile hola, Ale, por favor, Oscar. Ale, un abrazo fuerte. Nos vemos de Austin, ahí está contigo. No, está en San Antonio. Ah, en San Antonio. Bueno, pues espera. Vamos a estar en San Antonio también, vamos a visitar. El 8 de mayo estamos en San Antonio, entonces allá nos vemos, Ale, primero de los. Ya dijiste, mi estimado Oscar, te van a esperar, Ale. Saludos desde Salamanca. Saludos de Cedral San Luis Potosí. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos desde Puebla. Saludos desde Tlaxcala. Desde Tuxpan. Desde Houston. Mayra, te extrañamos, Oscar. Saludos desde Cedral San Luis Potosí. Saludos desde Reynosa, Tamaulipa, Leti Cantú. No, hermanos, no voy a acabar. El asunto es este, mis estimados que nos están viendo. Tengo que dejar partir a Oscar, pero que obviamente tiene sus compromisos, está metido en el estudio, se tiene que empezar a chambear. Pero si Dios quiere, duelo, dueloholics. Atención, este viernes 30 de abril se presenta en Mala Santa Discotec de la Ciudad de Austin, mi estimado Oscar Turbendición 2021. Cuéntanos qué esperamos, qué hacemos, cómo te recibimos, qué necesitas. Todo el mundo te quiere ver este viernes 30 de abril. ¿Qué te parece si sacamos ese niño que llevamos dentro? De repente, sí, sí tienes algunas, digamos, hermano, ocurrencias todavía de niño. Todavía sale el niño que lleva dentro Oscar Iván, el Oscarito, cuando tenía ocho, nueve años. ¿Sí, de repente te sale? Sí, definitivamente. De hecho, con mi niño, ¿verdad? Que es el Oscar Iván. Ajá. Pues todavía peleamos por los juguetes y todo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu junior? Mi niño tiene cinco años. Cinco años. Oye, y cuando juegan a que se peleaban, ¿por qué se pelean? Por el videojuego, por el carrito, por ir a algún parque. ¿Qué te pelea tu niño, Oscar? Fíjate que no, no, yo estoy jugando, no, mi niño es un pan de Dios, como dicen, ¿verdad? Igual que su padre, muy lindo el hombre, hombre. Sí. Fíjate que jugamos mucho lo que son a las troquitas, las Master Trucks. Ándale. Él dice que le gusta jugar videojuegos, todavía no sabe jugar videojuegos. A mí toda la vida me ha gustado, yo soy del Nintendo para acá, ¿verdad? Todavía está la fecha. Oscar, no eches mentiras, tú ya jugabas al Atari, ya jugabas al Atari, no digas. Ah, no, perdón, Jonathan es el del Atari, perdóname, perdóname, perdóname. Jonathan es el del Atari, es más grande que yo por varios meses. Hermano, pues cuéntanos un poco de la presentación y de este Tour Bendición 2021 este viernes 30 en Mala Santa. Todo el mundo está invitado, hagan planes que si Dios quiere vamos a ir a disfrutar al duelo. Invítalos, por favor, a todos los fans de aquí de Austin, a los duela, dueloholics. Definitivamente, pues un abrazo fuerte para toda nuestra gente de Austin, Texas. Nos vemos este próximo viernes, ya está la fecha. Recuerden hacer una fecha muy importante, tenemos muchas ganas de cantarles todo lo mejor de nuestra música. Nos hemos estado presentando en diferentes ciudades y la respuesta es muy bonita. Yo creo que se va a poner muy padre el ambiente en Austin, Texas. Como lo comentas tú, tenemos mucha fanaticada de Austin, Texas. Entonces, a disfrutar, a pasarla bonito, mi gente. Yo creo que es momento de cantar juntos, de disfrutar y va a ser una noche inolvidable. De verdad, no se lo pierdan este próximo viernes. Nos vemos en Austin. Boletos a lo largo del día, también los puedes encontrar en Tiquetón.com. Y recuerda que Mala Santa Discoteca está en el 8509 de la Burleson Road. Y este viernes al anochecer, arráncate el fin de semana, dile Dios Abril, saque el niño que llevas dentro. Y vamos a cantar con duelo, vamos a disfrutar y vamos a pasarla muy bien con el Tour Bendición 2021. Mi estimado Oscar, sé que tienes cosas que hacer, hermano. Te mando un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones. Me da mucho gusto verte. Gente, siempre eres de neta y ojalá pronto te puedas saludar en persona este viernes, si Dios lo permite. Saludos a Dimas y a todos los muchachos, por favor. Claro que sí. Oye, de hecho, Dimas cumpleaños este próximo viernes, el Día del Niño. ¡No me digas! Vamos a festejarlo allá, ¿verdad? A ver, espérame tantito. A ver, esos dueloholics que van a ir a Mala Santa, llévenle regalo a Dimas. No sean gachos. No come pastel. No, se crean. ¿De veras no come pastel? No, no te crean, claro que sí. No, no le lleven pastel, van a ser mucho mugrero. No, llévenle un regalo, llévenle algo, un ramo, un reloj, algo llévenle, no sean gachos, hombre. Oye, Dimas es de Monterrey, ¿verdad? Dimas es de Tamaulipas. ¿Es de Tamaulipas? Además, de Roma también. Ah, bueno, entonces Dimas no es codo. Llévenle algo bonito a mi amigo Dimas, el de la Corrión, que es de neta. Dimas, según me dicen, apenas cumple 45 años, ¿verdad? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dimas tiene como 30 y cuántos, mi Oscar. No podemos decir, ¿verdad? ¿O sí? No, sí, claro. Dimas va a cumplir 38 años. Está chavo. Ya mero llega al cuarto piso, pero todavía no. Ya mero, ya mero, pero todavía no. Lo ven fregadón, pero era por tanta gira. Ya está repuesto mi compadre Dimas. Mi estimado Oscar, gracias por darnos esa noticia. Dimas de duelo cumpleaños el viernes. No seas gacho, compadre. Tú como estás viendo, comadre, no seas acá. Llévale algo a Dimas y dile, Dimas, te trajimos regalo. Ya vas a ver que se los va a agradecer y se va a sentir bien bonito. Porque si tú cumplieras años, te gustaría que te daban un regalillo, ¿verdad? Claro. Ándale, pues. Mi estimado Oscar, se te quiere, papá. Muchas bendiciones. Y estamos al pendiente de duelo este viernes en Malasanta Discotec. Este viernes no dejes de asistir. Y espero saludarte pronto ahí a ti y a todos los muchachos, mi estimado Oscar. Que tengas un día bien bendecido, papá. Igualmente, Ramosito, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo fuerte para toda nuestra gente de Austin. Y nos vemos este próximo viernes. Y allá platicamos ya. Ya ves que batallamos mucho para platicar, ¿verdad? Allá platicamos ya más tranquilo. Oye, un año de estar amarrados, hermano. ¿Te imaginas? No, no. Ya esperamos a toda nuestra raza. Ya nos vemos. Si Dios quiere. Llévese su máscara, llévese su máscara. Yo ya traigo mi bandana. Sí, señor. Acuérdate, compadre. Llévate tu cubrebocas. No le hagas al valiente. Y todo va a estar bien. Llévate un cubrebocas, compadre y comadre, para estar en la presentación del duelo. Este viernes, Mala Santa Discoteca, 8509 Burleson. Viernes 30 de abril. Y acuérdense que Dimas cumpleaños. No es cotorreo. Dimas, el del acordeón, cumpleaños. 38. Creo que es large o extra large. Por si le quieres regalar algo. ¿Verdad? Gracias, Oscar Iván. Que se lleven el recibo. Que se lleven el recibo. Por si tiene que cambiar el regalo. Gracias. Gracias, Oscar Iván. Y gracias a ti, porque te detuviste en las plataformas de neta esta mañana de miércoles. Un día bendecido. Y gracias, porque estás siempre en 107.1 La Z. Gracias, Chuntillo, a la producción digital. Un abrazo. Gracias también a ti, compadre y comadre. Muy amables. Buen día.